Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Durante tres días, lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de noviembre de 2019 vamos a estar allá en el Instituto Juan Marinello hablando del comunismo en su historia, en sus luchas y en su presente y en sus desafíos actuales y en sus posibilidades. Y vamos a tener varias mesas, varios paneles. Vamos a ir un poco también a la fuente originaria de Marx, de Lenin, de Granchi, de Rosa Luxemburgo, del surgimiento de ese proyecto en Europa. Vamos a pasar también por la difusión de todo eso en América Latina, desde las particularidades latinoamericanas. Vamos a ver la opción creadora, la propuesta comunista creadora de la Revolución Cubana de la mano de Fidel y de la mano del Che. Vamos a tener mesas dedicadas a esas figuras. Vamos a reflexionar sobre el comunismo en América Latina hoy, o sea, la lucha, las luchas actuales en América Latina y el horizonte comunista, o sea, cómo se combinan unas cosas con las otras. Y vamos a, por último, vamos a cerrar con un análisis del comunismo en Cuba hoy. Durante el debate de la reforma constitucional, una de las cosas que se debatió fue si quitar o dejar de la Constitución la referencia al comunismo, la aspiración al comunismo. Y desde aquel momento, a nosotros, desde el Centro Instituto Cubano de Investigación Cultural, Juan Marinelo, nos vino la idea de hacer un evento sobre el comunismo, porque éramos de los que apostaron porque eso se mantuviera como un elemento fundamental en la orientación de nuestras prácticas como revolucionarios y revolucionarias, y como un legado importantísimo. Lo que es un legado complejo, que no se conoce del todo y que ha sido fuente de muchos malentendidos, de muchos estereotipos. Por eso era importante también contribuir a acercar a las personas, a esa raíz comunista heterodoxa, revolucionaria, radical, creadora, que es parte de la historia del mundo, o sea, no solo de América Latina, sino de Europa, de Asia, de África, ha inspirado a mucha gente ese horizonte comunista. Y entonces queríamos dedicar un evento al comunismo, como horizonte, al comunismo como proyecto social, y con esa palabra, ¿no?, comunismo, entendiéndolo de muchas maneras y también de una determinada manera. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad.